¿Debo hacer ejercicios para bajar de peso? A mis pacientes en Metabolismo Inteligente en la primera etapa no se hace ejercicio. Ya en la segunda etapa sí se hace ejercicio, pero hay dos momentos importantes que tú debes tener a la hora de bajar de peso. Debes hacer ejercicio cuando tú quieres quemar grasa al máximo en una hora precisa, pero cuando ya empiezas a bajar de peso, debes empezar sí o sí a ganar masa muscular y debe ser en dos áreas muy importantes de nuestro cuerpo porque te las bajaré en mi Instagram. Ahora, cuando comiences tu proceso de bajar de peso y comiences con los ejercicios, deben ser matutinos, preferiblemente en ayunas. Después de que hayas logrado bajar cierta cantidad de peso, debes modificar tu ejercicio para que ya no sea en ayunas, sino que sea en las horas de la tarde. ¿Para qué? Para que empieces a adquirir masa muscular. En ayunas, quemas grasa. En las horas de la tarde, aumentas tu masa muscular y es muy sencillo. Así que, si quieres saber un poco más, te veo en mi Instagram. Like, compártelo y dime, ¿estás haciendo ejercicios en la mañana o en la tarde? Bye, bye.